muy buenos días amigos de grandes ricos y famosos les habla su amigo william duarte desde la calurosa ciudad de miami como están bienvenida glorify en este calor en este clima maravilloso que tenemos aquí en miami bueno el calor es vida el calor nos indica que estamos en el planeta tierra y quiero aprovechar william este momento estoy muy agradecida muy contenta con todos esos mensajes de apoyo que me mandaron con las oraciones pero lo que más me encanta es el cariño que me expresaron de verdad que parece mentira gente que no me conoce que yo no las conozco pero que se toman el trabajo de escribir y decirte voy a orar por ti mejora te nos hace falta te extraño esto es lo que ha hecho el mundo cibernético cuando se aprovecha de forma positiva lo que crea son sentimientos de cariño de ilusión de amor de apoyo y tú dices me quiere me quieren me quieren me quieren los quiero y muchas gracias también claro que sí a mí también nos hizo feliz y fue un punto para entender que estos especiales que hacemos de mis universo es son análisis no es para para guerrear ni para odiar a nadie por supuesto es una competencia es muy lindo cuando las personas de cada país aman a su reina y pero tienen que entender una cosa cuando se hace un análisis no es malo ni bueno es una competencia y tienen que entenderlo los que no quieren entender los que no lo quieren entender este es un espacio de respeto de amor y me sorprendió mucho glorifan que recibiste mensajes de todas partes del mundo de brasil de colombia de perú muy lindos también esa es la idea la idea de esto amigos no es es una competencia no es para odiarnos esto es un reinado esto es para gozarlo para para compartir hoy william y más en estos momentos miren cuando el rescue me llevó que entonces lógicamente ellos están entrenados para ser bomberos para actuar en caso de emergencia y te van a sacar la vena y te cogen por aquí te ponen así entonces no les salía y por las dos cosas te amarran los brazos no dentro de nada sino para coger la vena tú te das cuenta dios mío lo que vale la vida y lo que vale la vida y lo que vale estar con salud me acordé de mi sobrino que ustedes saben está batallando en esa lucha dios mío horrible del cob y desde hace mes y pico bueno ya saben que mi hermano partió pero reinas gente fans que les dicen si todos son magníficos todos pongámonos en manos de dios porque de allá es donde viene la vida y de la alegría que le pongamos a las cosas claro no y son momentos muy complicados aquí en los eeuu usted llama al 911 y en cinco minutos llega es un servicio muy efectivo ojalá en todos los países lo tuviera pero llega se monta la persona y se va y no puedes ni siquiera acompañarla no puedes estar con ella porque anteriormente cualquier emergencia pues te montabas en tu carro y te ibas y te ibas al acompañar se va a acompañar al familiar pero ahora pues obviamente no puedes pero bueno aquí está glory fan se encuentra totalmente bien nosotros somos de los que preferimos prevenir que lamentar y como hay este servicio tan maravilloso pues cuando hay que usar cuando se trata de corazón william es lo que yo quiero que las personas entiendan cuando alguien tiene problemas de cardiovasculares es que mira todo el mundo se muere porque le falla el corazón el del cobi se muere porque se afecta y pone el corazón el que sufre de lo que sea el corazón es el motor de la vida entonces las personas que tenemos ese día me llegaron las palpitaciones hasta 194 entonces yo si a mí no me importa que me digan que nada yo voy al hospital las veces que tenga que ir porque mi corazón trató de que esté al menos con los medicamentos y el cuidado apropiado en ese instante claro que sí así que bueno amigos gracias por los comentarios de verdad que yo también me quedé sorprendido lo compartí por una razón específica que hizo otro vídeo con eso pero no vamos a andar en ese tema porque hoy mis queridos amigos vamos a dejar quietecitas a las candidatas de Miss universo y nos vamos con el concurso que está en pleno apogeo que es Miss grant 2020 que se celebra en tailandia en bangkok y bueno glory fan ya hicimos nuestro estudio previo y yo creo que la cosa está más clara todavía y también pienso o pensamos porque hacemos el estudio glory fan y yo en que la corona regresa a las américas como la Miss grant del año pasado de venezuela y creo que la corona puede llegar a suramérica que te parece y si no es a suramérica a españa a españa bueno vamos a hablar de nuestras grandes favoritas y comenzamos por españa ya que lo nombraste iris miguel es que la tuvimos de invitada aquí en grandes ricos y famosos son tan importantes estas pláticas con ella o estas entrevistas porque podemos conocer realmente quiénes son como piensan que traen ya la reina dejaron las respuestas clásicas clásicas de la madre teresa de calcuta las reinas se han convertido ya en verdaderas mujeres líderes y empoderadas con mensajes con historia con con cosas por mostrar y eso es lo que muestran ellas en sus entrevistas españa que te parece y bien aparte de ser una mujer preciosa lo que más admire su belleza pero antes que todo eso una mujer con unas respuestas tan inteligentes tan del corazón ahí no hay ningún cliché ni nada aprendido una mujer que respeta mucho a sus compañeras y eso me encanta porque una reina debe ser solidaria antes que todo lo demás correcto españa es de luchadora libre es enfermera y es reina de belleza imagínense una mujer con mucha fuerza de voluntad guerrera imagínense una luchadora que ha logrado títulos nacionales enfermera en este momento sobre todo en españa que pasó tan en momentos tan difíciles con el coi y ahora representa a su país españa bellísima es esfuerzo disciplina sacrificio yo le añadiría inteligencia y belleza es una mujer completa amigos españa es de las grandes favoritas llegó a tailandia glorifan con un traje blanco pero impecable se veía bellísima españa es una de nuestras grandes favoritas que hoy vamos a lo hicimos una un embutido aquí porque vamos a hablar de las que realmente son las que nos han impactado así que iris miguel es este es su canal grandes ricos y famosos saludos a mis grandes españa bendiciones y no me sorprendería que españa tuviera su primera mis grandes bueno no nos estamos despidiendo del programa no nos estamos empezando estamos empezando entonces para nosotros o para mí también en especial porque voy a josé yo hay veces tenemos unas controversias muy propias primero de hijo y de mamá y segundo de diferentes generaciones y tercero el hombre yo soy mujer claro exacto entonces tenemos yo bueno y tú también argentina argentina claro que sí argentina puede ser otra la primera corona de argentina mariana varela participó en mis universo en el año 2019 con en atlanta que fue también sorpresivamente no clasificó en las finales preparada por el zar de la belleza osmel se usa así que ella ya viene con preparación con experiencia una reina nacional es bellísima que fue lo primero que tuviste en argentina su ropa casual pero bien llevada y bien puesta una ropa deportiva es una mujer que luce fresca natural sencilla bella es que mira las palabras son cortas william y gente las palabras son cortas cuando tú pones los ojos del amor a realmente admirar quien tiene el atrevimiento de ir a participar y digo atrevimiento porque hay mujeres muy lindas pero no se atreven claro correcto claro porque es una competencia en mucho mucha parte también se van a cuadricular que tiene el ojo así que lo tiene asado que mira que esto que el escote que el pelo entonces hay que tener verraquera para ser representante de belleza y glorifán yo estoy tan encantado aquí en este set tiene tiene el patio de la casa una frescura porque lo íbamos a hacer en la piscina pero hay un sol así que esta brisita que está cayendo aquí de verdad esto es una delicia si a mí me dejan yo me quedo así y nada más te las digo no 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 vamos a continuar bueno argentina una gran representante maravillosa tenemos otra la vamos a dar de última la quiero dejar de última bueno aquí tenemos entonces a guayaquil a ecuador ecuador que mujer tan bella aquí tengo como nota tengo preciosa luce natural fresca eso tiene cara como de niña o sea es una mujer que se presenta muchas cosas al mismo tiempo me encanta me encanta ecuador está preciosa es una de las grandes favoritas se parece mucho a los colombianos a andrea valdiri tiene como ese look facial bella bellísima preciosa también le pongo la corona le ponemos la corona a la señorita ecuador bueno tenemos aquí italia vamos a nombrar algunas que nos han gustado pero ahorita les vamos a decir cuáles son las favoritas de nuestro italia también una mujer con una cara preciosa muy linda es su instagram es algo un poquito más se ve que las organizaciones son son más naturales en sus arreglos y todo pero también está muy linda también nos llamó la atención nicaragua nicaragua que la vi en una foto cuando iba de viaje se me bajó un poco pero en sus fotos son muy bonitas también tiene una cara muy linda y indonesia indonesia las asiáticas también se ve muy guapa novia tailandia tengo que mirar a ver a tailandia la sede indonesia hace una mujer también muy exótica con un perfil con unos ojos muy bonita guatemala guatemala una rubia se ve muy fina me gustaron sus fotos en instagram que esos vestidos clásicos la palmera si la palmera guatemala también muy bella y muy bonita hay otras candidatas que son las grandes una de las grandes favoritas como son y vamos a comenzar aquí pero no vamos a ahondar en ellas dos una es méxico que es una mujer muy bonita muy exuberante muy bonita la estamos nombrando como una de las favoritas la otra es esa esa es méxico bueno pero ya yo quiero hablar de la nuestra favorita de favoritas les advierto que no es por nacionalidad porque yo soy colombiana william es colombiano no conozco bien la historia yo si la conozco pero si es cierto que esta niña viene del estrato más humilde y no porque como dice una amiga mía no es que ahora todas las pobres ganan todas las que hacían fritos y hacen cosas rudimentarias o trabajos muy... No, no, no. Es que una persona pobre se atreva a luchar por sus sueños William, eso es lo más maravilloso que alguien puede distinguirla como don de gente y como persona valiente. En Colombia se vive o en algunos países existen las clases sociales bien demarcadas. Aquí en Miami, por ejemplo no se ve esa pobreza y estamos hablando de esto porque Natalia se atrevió se atrevió a abrirle las puertas de su casa a un noticiero y era una mujer bastante humilde o sea, bastante humilde. Bastante humilde, el que vive en una casa de cartón No sé si era de cartón o si era una casa, pero era bien precaria una cosa, pues bien humilde. Y con qué orgullo mostró su casa. Ah, bueno, entonces me disculpan perdonen por si no es casa de cartón No, no, no era una casa que estaba pero bien humilde o sea, con ladrillos y cositas bien, yo fui el que te dije que era de cartón pero una casa muy humilde En Colombia o en algunos países lamentablemente ser pobre significa ser una persona frustrada frustrada, que la miran mal que inmediatamente eres una persona de otra categoría eres, o sea te ubican en cubica y eso es un error totalmente porque en nuestros países hay mucha corrupción que lastimosamente lastimosamente le quitan la oportunidad a todas las personas de poder surgir de poder prepararse de poder realizarse como personas entonces y hay personas que viniendo de la nada como es el caso de Natalia Manrique señorita Colombia logran llegar y lograr sus metas y sus sueños porque ser reina de belleza es una preparación que incluye muchísimas cosas sobre todo mira parte de la higiene y de la que normalmente cuando las personas viven en esos barrios subnormales como le llaman en Colombia o de estrato bajo no tienen alcantarillado o no llega el agua suficiente o la luz las mujeres siempre requerimos un cuidado especial para poder tener un cabello bien lindo hay que lavarse con frecuencia el cabello como quien dice todos los días tener un cepillo para uno hacer sufren de bullying alguna candidata por ejemplo en el concurso señorita Colombia están acostumbrados a que la mayoría de estas candidatas ellas tienen que costarse sus vestuarios y estamos hablando que esos vestidos son costosísimos nunca había conocido el mar y sus compañeras que eran multimillonarias con dinero con los que está la que es solidaria pero está también la que no no me acuerdo una candidata y se burlaban de ella se metían con ella la pobre o sea era la pobre ella dijo muy inocentemente no conozco el mar y eso fue sinónimo de que le hicieron la guerra y no solamente la guerra fue como ridiculizada por sus compañeras porque acuérdense también que estas son muchachas inmaduras seamos hablando de muchachitas de 18 años de 20 años y están en una competencia y en cuanto están en competencia cualquier cosita puede ser usado para manipular para controlar para destacar para bajarla a la otra persona bueno William y entonces vamos a hacer una corrección cuando yo dije que son frustradas sí es verdad muchos alumnos cuando están estudiando ellos sienten que sus sueños no los pueden realizar porque no tienen para coger el bus van sin desayuno sin almuerzo las ropitas todas la vahita de esas que se les ve el sol con roto con todo el rotico bueno está la aguja y el hilo pero entonces contrarresta esto con los derechos humanos los derechos de la humanidad que dice que todos somos iguales y es verdad después que nos quita esta en este pedazo de piel blanca negra trigueña o lo que sea todos somos iguales la misma anatomía por dentro el mismo corazón en su puesto pulmones todo bueno conclusión los derechos humanos dicen no hay distinto de raza religión grupo social pero si lo hay claro si lo hay pero vamos aquí a retomar el tema porque estamos hablando de un concurso de belleza y no estamos entonces aquí escogiendo pues a la reina que tenga la mejor historia pues no Natalia Manrique para nosotros es la más bella que mujer tan hermosa o sea esta mujer también parece sacada de un cuento de hadas para mire cuando ella participó en el Miss Colombia en el año 2018 ella tenía su historia pero fue relegada porque no fue relegada no sus fotografías no fueron como tan contundentes como otras otras ella no es tan fotogénica ella es fotogénica pero ella todavía en televisión registra mejor cuando ella llegó a Cartagena y ella comenzó a mostrarse ante todas las demás candidatas que es lo que va a pasar ahora cuando comencemos vamos a ver la visión la verdad de la televisión con lo que vemos en fotografía ella fue la absoluta favorita eso fue el año pasado que ella concursó con la señorita Colombia que ven entre las 10 finalistas pero para mí ella debió ser Miss Colombia o la que ganó que es la señorita Huila que perdón la señorita quien dijo María Fernanda licenciaba eran las dos favoritas así que mi gente vamos entonces estamos hablando de que Natalia Miss Gran Colombia es una mujer que posee desde el punto de vista estético todo todo para ser coronada para ser coronada Miss Gran Colombia o sea no estamos aquí vendiéndole la historia sino y yo discúlpeme yo sí le agregaría la parte aquí estoy agarrando la hoja pobre madre no déjamela que yo la tengo miren yo sí porque necesitamos que las reinas sean inspiradoras y si hay alguien con una belleza preciosa y aparte lleva una historia de valentía eso es una historia de sacrificio de superación como decía mi madre la felicidad es de la gente valiente y saben por qué es válida su historia porque la compartió porque hay muchas personas de bajos recursos que se avergüenzan que ocultan yo conozco a algunas actrices que venían también de la nada y les nombran su pasado y es una vergüenza es una cosa ella fíjate que ella tuvo la valentía porque no es normal que una reina invita a nadie o es que ustedes han visto conocen la casa de la señorita Colombia o de mis universos nadie las conoce pero ella decidió mostrarle su historia al mundo y le abrió las puertas de su casa al mundo y eso fue la cosa más bella de ella mostrar su realidad como persona con orgullo uno debe ser orgulloso de lo que es o de quién es porque eso es lo que nos hace ser personas nos hace distinguir dentro de un grupo porque en hacer rico hay que eso debe ser delicioso claro y en una cuna de oro con todas las cosas maravilloso pero el que le toca arañar la tierra eso tiene más mérito y si la persona es buena persona y es bella e inteligente y seamos honestos también todavía el clasismo existe todavía hay personas que el rico no se quiere juntar con el pobre ni el pobre se quiere juntar bueno el pobre de pronto sí con el rico pero yo conozco muchas personas también que las he oído expresarse y por mi mente digo pero qué ridiculez etcétera pero sí hay gente que dice de mí misma no sé qué que no vamos a entrar en ese tema porque no quiero vamos a seguir con la belleza sí no es que yo creo que ya terminamos ah bueno escogimos para no entrar en detalle de que esta me gusta y que la otra no exacto que la otra no porque nos caen encima enseguida si decimos que no nos gusta a uno ya somos las peores personas del mundo por decir ah no yo no yo no me siento peor persona no yo tampoco ah bueno no a mí no yo no si yo tengo si hay algo que yo tengo miren están todas las entrevistas que hemos realizado en nuestro canal de los especiales de Miss Universo que me saquen una cuadrícula donde yo esté diciendo algo que respeto a una persona porque yo me he referido a la competencia de Miss Universo y son análisis que realiza personales porque es que a todas estas William por eso dice un dicho muy popular entre belleza y colores nos mandan los doctores claro lo que a mí me parece lindo por eso uno cuando se enamora ay mi novio es tan lindo y el otro dice pero que hombre tan feo o viceversa entonces la belleza es relativa la belleza también depende del momento en que se capte el concepto y es una competencia o sea si yo digo y ahora se analizan las hojas de vida se analiza es que hemos analizado las hojas de vida la labor social que si postea que si no postea entonces por ahí ha habido pero aquí no se ha irrespetado a nadie yo hasta el momento les quiero dar mis excusas porque realmente esto de ser reinóloga o misóloga me cayó del cielo porque realmente yo los reinados los miraba el día del reinado y decía ay que vestido bonito para ver como se maquillan a mí me encanta mucho el maquillaje de los ojos pero aquí mi hijo el actor comunicador y periodista William Duarte me metió en el cuento y yo ay no que cosa tan horrible ir a hablar pero no conozco mucho mucho yo cuando voy a hacer una entrevista contigo analizamos y no sé qué pero me hace falta conocer mucho las historias de las niñas claro las historias que hay historias muy bonitas porque sí nos toca como tener más conocimiento de pronto hay unas que quieren dar sorpresas y muestran al final lo que están haciendo Lorifan hasta el día de hoy cuál es tu Miss Grant bueno esto sí está bien difícil William José porque como conocimos por cámara a Iris la de España Miss España Iris Migueles me pareció su inteligencia y su belleza su espontaneidad 1A dime cuáles son tus favoritas bueno niño España Colombia Argentina y de ahí el resto las otras son muy lindas correcto para mí hay cuatro favoritas que están peleándose la corona y son Colombia Ecuador bellísima y cuál es la y España Colombia Ecuador España y Argentina para mí esas son las cuatro grandes favoritas para Miss Grant bueno Lorifan los vamos despidiendo que tengan a todos un gran saludo aquí hace un día de un calor ya estamos bien delicioso pero con una brisita oye yo hoy me quería vestir de vida y entonces decía que encuentro y bueno dije esto ya rompo un poco el frío del invierno y todo porque les quiero decir hay que enamorarse de la vida William José la salud la vida la alegría exprimirle a la vida cada momento que nos den love you mother bye bye mis amigos de hoy gracias por esos lindos comentarios y quiero decirles relájense esto es con amor que lo hacemos no es para al contrario para exaltar a todas las candidatas y a todos ustedes gracias por esos comentarios por escribir por compartir por comentar los queremos y todas las niñas están bellas divinas todas las niñas que ya aquí nos ponemos como porque hay algo que decir bueno es que ese es el reinado porque si no y también si no si fuéramos diciendo nada pues ni nos siguieran ni nos miraran ay ya saben suscríbanse que es totalmente gratis los queremos mucho grandes, ricos y famosos